La alimentación es una parte fundamental en nuestras vidas, que influye directamente en nuestra salud y en la del planeta. Pero, ¿cuál es la situación en Iberoamérica? La producción de alimentos es altamente vulnerable al cambio climático, con efectos como las sequías, cada vez más frecuentes e intensas en los 22 países iberoamericanos. A su vez, el sistema alimentario es la principal fuente de las emisiones que provocan el cambio climático. Por estos motivos, el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica dedica su informe para la Cumbre Iberoamericana de 2023 al vínculo entre sistemas alimentarios y cambio climático. El esfuerzo de las familias iberoamericanas por producir lo mejor de su tierra y sus mares alimenta a más de 800 millones de personas de todo el mundo. Al mismo tiempo, el 40% de la población iberoamericana no tienen alimentos suficientes y 120 millones no pueden acceder a una dieta saludable. Esta realidad afecta más a las mujeres, mientras que la infancia más vulnerable padece tanto desnutrición crónica como obesidad. Trabajemos para que la acción climática y los sistemas alimentarios sean capaces de mejorar la salud de las personas y los ecosistemas de Iberoamérica. ¡Gracias!